hola chicos qué tal bueno por fin 100 suscriptores quería daros las gracias y bueno me ha parecido lo más original para celebrarlo puedes poner unos fuegos artificiales al final bueno los fuegos artificiales pues son un tema de fiesta y queréis o no pues esto es un tema de fiesta ahí os dejo con unos fuegos artificiales pues que no tienen ningún desperdicio venga chicos muchas gracias un fuerte abrazo para todos hasta pronto y 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 Gracias por ver el video.